Hola una vez más a mi canal de YouTube más farandulero y picante La Controversia TV. Si eres nuevo y no estás suscrito te invito a que te suscribas y no te olvides de activar la campanita de notificaciones. Y regálame un like con mucho amor. Anuel A deja a un lado el pleito con Yailin y Tecasi y lanza canción donde menciona Karol G. Anuel A lanza canción donde menciona Karol G y deja a un lado la polémica con su ex Yailin y con el rapero Tecasi699ine. Escucha su nuevo tema. Anuel A dejó a un lado sus explosivos mensajes en las redes sociales sobre su ex Yailin y el rapero Tecasi699ine. El trapero puertorriqueño ahora está enfocado en promocionar su nueva canción con Cuey Boo. Su dueto, titulado Baby, fue producido por DJ Luyan, Mambo King, Cidro, y es una fusión de trap y género alternativo. Baby hace mención de la cantante Karol G, ex de Anuel A. Si bien la estrella colombiana volvió a encontrar el amor en el cantante Faith, Anuel no deja de expresarle sus ganas de volver con ella. Todas las babies en la city me están testeando, pero la que me gusta se dejó del novio y estamos conectando, dice la canción. Sé que está en un proceso, acaba de dejarte. Regresa como Jotalo regresó a donde Ben Affleck, dice otro verso, aparentemente refiriéndose a los deseos de Anuel de ver a Karol G nuevamente soltera y de vuelta en sus brazos. En otra parte de la canción, menciona específicamente a Karol G, tirándole a mi ex, como Becky G y Karol. Ella llamó a su amiga y más amigas invitaron, dice la canción. Becky G y Karol G grabaron el dueto, Mami 2, que habla de un ex tóxico. No me vuelvas a llamar, hasta hotel celular, de lo tóxico que eres se volvió perjudicial, dice la canción, que muchos fans aseguran va dedicada a Anuel. En sus Instagram Stories, además de promocionar su nuevo tema con Cuey Boo, Anuel la incluyó una imagen del video musical, siglo 91, de su ex Karol G con emojis de fuego. Anuel muestra la foto de su hija Katleya y Tecasi 699ine sale en defensa de Yailin, eres una rata. Tecasi 699ine explotó en contra de Anuel A después de que el cantante puertorriqueño publicara en sus redes una foto de su bebé Katleya, hija de Yailin. Anuel A publicó una foto de su bebé Katleya en sus redes sociales y Tecasi 699ine explotó en contra del trapero puertorriqueño. Eres una rata, escribió Tecasi. No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista. Tecasi quien se ha vuelto muy cercano a la cantante dominicana y grabó con Yailin el video musical, Pati, salió en su defensa. Es tu hija, tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada para esa niña en tres meses, le sacó en cara Tecasi a Anuel. Pampars, renta pa' la casa, leche, ropa, pa'l mundo puedes vender el sueño de ser real, pero yo te conozco. Eres una rata, la definición, añadió el cantante, cuyo verdadero nombre es Daniel Hernández. Por eso tienes solamente una foto en el hospital, nunca la viste después de hacerte el buen papá pa' las redes, arremetió Tecasi contra Anuel. Hasta ahora, Anuel quien publicó una foto de su nueva novia en Instagram el 4 de julio, el cumpleaños de su ex Yailin no ha reaccionado públicamente a este comentario de Tecasi. Hasta aquí es el video de hoy, espero que lo hayas disfrutado, dale like, suscríbete y apoya mi canal La Controversia TV.